También me va bien y hoy creo que es un buen momento para explicar a Nu13 porque además es un personaje que es bastante desconocido a día de hoy yo creo que es bastante desconocida y mola un montón y aparte que va bien para explicar algo del concepto de Black Blue que es este juego y a ver, ah veo que se ha suscrito también, que bueno cada vez somos más aquí, como mola y bueno, pues empezamos ahora con esta Nu13, que creo que os mola mucho la verdad es que llama la atención solo verla, llama la atención en su día también mola mucho, mola mucho vamos a ponerla al color justice, que os parece me está preguntando aquí mi novia, no sé qué dice Nu, Nu ya lo sé ya es que llama mucho la atención Nu13, la verdad es que cuando salió hace ya 10 años fue increíble, o sea, ese personaje yo creo que en tema diseño, en tema todo llamó la atención a todo el mundo sobre todo, incluso antes de que se transforme como es antes de transformarse este personaje, lo que dice mi novia cuando vio Karamity Trigger en su día con los primeros personajes que se fijó fueron Noel y Nu13 yo creo que fueron, vamos, ambos personajes fueron la hostia cuando salieron en su día y lo siguen siendo obviamente, pero que llamaron llamaban mucho la atención una por ser pistolera y con el uniforme y tal y esta para ser pues la chica robot que yo creo que a mi punto de vista aparte de que es el primer boss de la saga es el primer final boss que tuvo esta saga yo me atrevería a decir que fue la obviamente me puedo equivocar porque hay muchísimos fighting games hay la tela de fighting games, ¿vale? pero yo me atrevo a decir que prácticamente fue la primeriza en empezar a en llevar más allá el rol del zoner hasta ahora el zoner era Sagat, ¿no? pero Sagat te hacía proyectiles y si saltaste hacía un Shoryuken y tal y luego ya en juegos de lucha más flipados, ¿vale? pues sí que había zoneo pues siempre los combos eran cuerpo a cuerpo, ¿no? en cambio con Nu13 yo creo al menos desde mi punto de vista al menos desde mi experiencia fue posiblemente el primer personaje que vimos como los combos eran todos desde larga distancia era como parecía prácticamente un anime, ¿no? moviendo los dedos como te iba atacando a distancia y te iba conveando yo creo que esto fue en su día algo increíble corregidme si me equivoco seguramente no fue la primera es más, me viene en la cabeza por ejemplo Caster en Fate Unlimited Codes pero es que no era lo mismo, ¿no? es ni de broma lo mismo que lo que hace este personaje con un botón, por decirlo de alguna forma bueno, lo que llegó a impresionar el día que salió este personaje dicho esto voy a volver al character select ¿de acuerdo? porque obviamente los que no lo sepáis Nu13 después de Calamity Trigger murió este personaje oficialmente murió y Mori, el creador no tenía intención de volverla a hacer salir entonces en Continuum Shift se creó a Lambda que es, como veis, es lo mismo pero cambiándole en tema diseño aprovecharon totalmente el diseño y le hicieron un color swap que se le llama le cambiaron completamente el color pero es que el personaje era otro porque Nu13 había muerto ¿vale? la habían matado en Calamity Trigger y ya no podía salir entonces metieron a Lambda ¿de acuerdo? esto lo vamos a hablar después en el tema de la historia porque obviamente es importante en la historia pero la cambiaron la cambiaron aunque jugablemente Lambda vino por mantener ese puesto en el roster y que argumentalmente no estaba muerta pero seguía allí Lambda para que existiese el gameplay que sepáis que la idea de Mori era que muriese definitivamente ese personaje y que obviamente pues Lambda la sustituyese y también en Continuum Shift murió Lambda y supongo que la idea era que en cada Black Blue siguiente hubiese una Murakumo distinta ¿vale? supongo no se sabe no lo sé porque a partir de Chrono Fantasma cambió la cosa yo creo que tal como cambió el gameplay de Calamity Trigger Continuum y como estaba enfocada al Nu que era muy zoner y era muy fuerte era top tier yo creo que se dieron cuenta que nerfeando al personaje no había suficiente así que fueron directamente a matarla o sea no por tema de trama pero yo creo que ya terminaron de decidir el tema de ya que cambiamos el personaje aunque mantenga toda la command list cambiaron completamente el gameplay Lambda ya fue mucho más cuerpo a cuerpo que Nu pero muchísimo más fue el tema aunque ya os digo mantenga el diseño mantenga los mismos movimientos el gameplay era el tema del juego era totalmente distinta y eso hizo que por ejemplo mi máximo rival en esa época y mi gran amigo Chaduf que jugaba con Nu13 obviamente mineaba Lambda en Continuum Shift pero había ese pequeño ese pequeño toque que Lambda pues mi personalidad como personaje era Nu pero es que ya no ya no solo porque no estás llevando a Nu como personaje o sea que que es que como personaje como personalidad son distintas sino que como gameplay no era ese zoner que era Lambda digo que Lambda no era esa zoner que era Nu Lambda tenía otro gameplay que veremos la semana que viene porque si cuento Nu tengo que explicar a Lambda en el próximo ¿vale? dicen si la metieron y como desbloqueable no la metieron como un limited de Lambda la versión un limited era directamente en Nu13 y ya explicaremos por qué la semana que viene que vamos a hablar de Lambda ¿de acuerdo? el caso es que como veis los players de Nu supongo que no se sentieron del todo bien con Lambda y aparecieron nuevos jugadores con Lambda que se quedaron muy bien con Lambda y cuando hicieron cronofantasma apareció volvió Nu dejando a Lambda de lado y Nu tenía los dos gameplays una cosa que se les fue de las manos porque tenía un cambio de pose en que cambiabas directamente a los dos gameplays en medio de combate era algo brutal y ese personaje fue prácticamente top tier y era de los personajes más completos que había en toda la plantilla también tengo que decir que no era quizás la mejor zona del juego porque había personajes que tenían mejor zoneo como por ejemplo Hazamanu pero se podía enfocar un poco más al zoneo que por ejemplo Nu cuando estaba en la pose de Lambda o Amane que Amane sí que se podría decir que era un personaje más enfocado al zoneo entonces ya en Central Fiction supongo en Crone of the Phantasm X10 volvió Lambda y aquí es donde las volvieron a distancia las separaron y fue la primera vez ya que los dos personajes convivieron y una empezaron a ser Lambda como un personaje más sencillo que Nu la hicieron más difícil Lambda bastante más sencilla pero poco a poco se han ido distanciando y se ha acabado convirtiendo en Nu el personaje larga distancia total y Lambda el personaje que tiene larga distancia pero que se apoya con la corta a la vez y más de setups pero personaje full larga distancia en estas dos es Nu y ahora sí que están totalmente distanciadas o están diferenciadas pero no es nada raro ver que obviamente con la con la transición que ha tenido este personaje con la evolución que ha habido y todas estas cosas a lo largo de la saga es normal ver que los jugadores más antiguos de dichos personajes porque obviamente tuvieron que ir pasando de Nu a Lambda a Lambda a Nu llegase un momento en que prácticamente cuando llegó el Chrono Fantasy Max 10 que los jugadores sabían jugar con los dos personajes entonces no es raro ver que los pros de este personaje se basen mucho más o sepan jugar a los dos personajes y decidan según Match Up cuál jugar de los dos o bueno hay algunos que sí que se quedan con uno se quedan con otra ¿vale? pero no es raro ver que con lo que ha pasado este personaje a lo largo de ediciones los más antiguos controlen a las dos y bueno es eso lo que os he dicho que depende de qué Match Up saquen a una saquen a otra es un personaje que se complementa y puede llegar a tener muchos líos en este caso si queréis ver algo en U13 os recomiendo que busquéis a Yoshiki es el mejor jugador toda la vida ha jugado con lleva 10 años jugando con este personaje y es sin duda el mejor usuario de dichas Murakumos de las dos me atrevería a decir ¿cómo está? ambos personajes a día de hoy supongo que también porque claro son tan parecidas y a veces distintas que obviamente veréis que la gente se va a pillar la mejor de las dos ya que prácticamente es el mismo personaje pero ahora mismo ambas están prácticamente rozando lo que es el Low Tier se podrían decir que son Low o Mid Low no las premia mucho pero bueno yo me atrevería a decir que el Nu está un poquito por encima de los Low Tier ¿vale? es más difícil de usar pero está por encima de los Low Tier y está en ese Tier que siendo mala puede llegar a competir bien contra todos los personajes hasta que le sale un personaje como Nine que Nine aquí es mejor zoneadora que ella más fácil más lo tiene todo y aquí sí es que no podría hacer nada este personaje pero contra todo lo que es contra toda la plantilla lo tiene bien incluso me atrevería a decir que tiene buen matchup contra personajes como Aracune o por ejemplo contra Karno lo tiene tampoco exageradamente mal pero sí que hay pero bueno es lo que tiene ser un personaje tan antiguo que donde tenía antes mucha ventaja pues todos personajes le han ido quitando le han ido quitando ventaja a esos matchups todos muñecos de este juego tienen cosas anti zoneo todos incluso Tiger que es el más lento tiene cosas anti zoneo entonces ahora mismo su gran ventaja que es el zoneo la ha perdido bastante vale pero aunque sea aunque Rozen low tier no es un personaje inútil ni mucho menos y tiene sus matchups favorables lo que pasa que antes matchups que os tenía muy favorables ahora son 5-5 bien es el personaje que obviamente si os mola el tema del zoneo vais a flipar y hay que saberla enfrentar muy bien si no sabéis cómo funciona os va a reventar aquí estoy para contaros las diferencias que hay entre nube y lambda tenéis que obviamente mirar bien porque es muy distinto que os saquen la nube o la lambda y los golpes ya os digo que son parecidos pero es que son muy distintas entonces esto es lo complicado muchas veces vale bien dicho esto vale vamos a empezar como veis tiene golpes los golpes normales de acuerdo no vamos a entrar esto es su C este es el C del personaje no vamos a entrar mucho en los golpes porque son golpes bastante normales fáciles de entender el barrido un golpe sí este es el antiaéreo vale las pataditas de acuerdo etcétera no tiene un overhead que se haga con los golpes vale antes tenía un golpe que se abría de patas en forma vertical y eso era un overhead lo ha perdido ese golpe no lo tiene los C son los que pega con las alas algunos son largos y tal vale ya os digo son golpes muy normales son muy fáciles de entender los golpes así que directamente me los salto y vamos directamente a lo que es su gran su lo que empezó ya a destacar completamente el personaje que es el botón el botón de todo lo que haga con de son proyectiles este zoneo que mueve la mano y te lanza algo vale aquí es donde viene la gracia del personaje de acuerdo como veis vale no puedo cancelar ninguna C por ninguna D vale las D funcionan como especiales no funcionan ni como especiales son golpes que no se pueden cancelar por ningún botón veis por ejemplo aquí hago A, B, B, C vale esto sí que lo puedo hacer pues no puedo cancelar nada por la D nada la D tiene que ir totalmente aparte vale no puedes usar C, D no puedes hacer nada de eso esta es la primera diferencia que tiene con lambda ya lo dicho la vamos a explicar la semana que viene con lambda de acuerdo hoy nos vamos a centrar con ella el zoneo la D es el zoneo vale el min game del zoneo es muy fácil de entender tienes tiene el 5D de acuerdo tiene este piño que este piño es overhead vale luego vamos a hablar es bastante interesante como veis desde punta a punta te puede convear vale puede ir conveando y luego tiene el 6 el 2 en el suelo en el aire lo mismo tiene varias direcciones de espadas vale de acuerdo puede hacerte pues de todo ok que más como veis esto también puede ir conveando ok y lo que hay que entender muy bien es el min game que tiene este personaje este personaje min game que tiene es que como el 6 y el 2 son totalmente aéreos es como es tan rápido el juego normalmente una lambda no te va a reaccionar un un anti un un air dice si yo espero veo el air dice ya no puedo vale lo veis es muy difícil si vosotros os probáis en casa vale alguna vez si que podríais sabéis saltar bum vale pero depende de que distancia ya nos da tiempo vale incluso a veces aquí podría haber cubierto veis uy vale muchas veces lo intenta reaccionar a ojo humano y directamente es que no no se puede vale se puede pero es muy difícil entonces ese personaje normalmente el min game es se que va a venir por arriba pum va a venir recto corriendo pum si tu sabes que tienes que intentarte meterla en la cabeza de nut 13 si sabes que nut 13 te va a baitear un 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 dice pues jugar y ir de frente vale fijaros ok si sabéis que te va a zonear con el 5D ir a buscarle esto lo típico de un zoner lo que pasa que hay que vigilar mucho hay que intentar en su cabeza obviamente tiene un overhead que el overhead lo mejor que podéis hacer es que si si lo veis pues si vuestro personaje os lo permite hacer un back dice back dice o incluso si sabéis que os va a tirar el overhead pues correr para adelante os puede hacer obviamente en medio de presión vale vale no se puede salir se lo mejoraron tantísimo que no se puede ni salir vale ni estoy haciendo airrides vale pero aquí tienes que cubrir ok venga hay que entender el min game que tiene el personaje en el zoneo hablé en un sacred 2 sobre el tema del min game del zoneo vale la pena mirárselo pero bueno básicamente hay que entender un poco el min game de que te puede hacer lanza una cosa muy importante del personaje es que como veis en el suelo si os pilla si os pilla de pie o agachados no puede hacer mucha cosa ya explicaremos cuando te puede hacer cosas vale en cambio si te pilla que estás en el aire de acuerdo es cuando vienen los combos vale yo no me lo sé mucho ya lo veis vale si te pilla en el aire te puede destrozar en cambio aquí vale no puede hacer mucho más es cuando te levanta el personaje hay que partir desde esta base normalmente el personaje cuando te levanta es cuando te puede hacer muchísimo daño vale es cuando te puede hacer todas sus cosas ok mientras tanto si no no es gran cosa al menos en los des vale hay que partir de esta base con con no cosas importantes todas murakumos a todas las a ver aquí me están preguntando hay muchas o algunas en España a día de hoy no hay ninguna a nivel nacional que me suene a mí incluso a nivel europeo me atrevería a decir quizás una pero ni sé que jugué contra una no te puedo decir mucho más no me acuerdo ni el nombre contra quien jugué o sea no hay ningún player destacado ahora mismo a nivel español y me atrevería a decir europeo antes sí en Francia había gente muy buena pero ya te digo sobre todo en este país que a mí me suene no hay ninguna no buena así que si queréis minearla es un buen momento vale vamos a seguir con todo esto el backdash es muy bueno todas como estoy en un backdash buenísimo muy largo rápido vale funciona perfectamente para pues huir todo era disparar huir y huir es un personaje de huir vale ese personaje siempre obviamente como cuando está cerca va a buscar huir escapar para tenerte a larga instancia vale el problema vuelvo a repetir es cuando se encuentra alguien que también está cómodo a larga instancia entonces es saber quién tiene mejor zoneo normalmente no es la que no debería tener mejor pero lamentablemente hay dos personajes que la destruyen en este tema que son Nain y Izanami porque Izanami se pone las costillas y Ale si la tienes lejos mientras que Nain pues tiene mejor zoneo que tú vale que si me pongo Anus soy el mejor nuclear de Europa o España hombre no pero ahora mismo día de hoy no me suena ninguna así ahora mismo no me suena ahora mismo así que destaque quizás me estoy equivocando bien sigamos vale tiene esto el backdash muy bueno de acuerdo y una cosa bastante interesante son que este personaje tiene teleports vale que es depende de qué golpe este personaje puede hacer un un teleport por ejemplo fijaos con la D vale fijaos que incluso un block vale haga la D que haga ok te hago este también hasta en el aire lo tiene vale que aquí es donde hay bastantes mixups chulos con esto ahí fijaros he visto que lo hacen bastante yoshiki en esquina con el seguro de vida luego vamos a hablar de ello y lo tiene para atrás que salta para que salta así y para que te pueda zonear en el aire vale lo veis no sabéis si lo va a hacer para adelante que incluso se cruza es para huir o para atrás en lugar de tenerlo como jump cancel vale que muchos personajes lo tendrían como jump cancel es más si te entra lo tiene como jump cancel vale vale y podría hacer cosas así pues ese personaje en block no lo tiene como jump cancel pero sí que puede cancelarlo con un dice y puede seguir presionándote de esta forma vale o escapar esto es interesante muy interesante ok bien más cosillas venga más cosillas los depósitos obviamente también lo puede hacer con las des y con el 6 vale el 12 no el 13 tampoco vale lo puede hacer con el 6 o sea yo puedo presionarte por o está cerca pues y empieza vale empieza el cachondeo vale lo habéis visto incluso aquí puedes volver a hacer uno ¿veis? ok está guay todo esto vale sigamos como veis acercarse es solo para el tema de combos el input es simplemente hacer un 6-6 o un 4-4 o sea haces un dice durante el hit de la animación ¿vale? si mientras no está impactando no lo puedes hacer tienes que hacerlo en el momento que está impactando si el oponente obviamente lo salta por ejemplo no lo puedes hacer ¿vale? tiene que la espada o el golpe que hagas tiene que tiene que haber impactado o entrar en block venga sigamos a ver a ver a ver vale que estoy aquí con la chuletilla de acuerdo volvamos al 4D el 4D este golpe es esencial para para noob porque es donde te puede hacer el overhead el overhead que tiene pam pam y viene ¿vale? o aquí y viene a dirección pero es que si no tiene un bajo pues solo necesito estar cubriendo de pie esta distancia porque claro aquí no puedo hacer un 3C rápido vale pues la rueda esto es bajo este es el bajo que buscáis ¿vale? fijaros ¿veis que puede hacer todo el recorrido que hace? si hago también puedes hacer 2, 3, 6D y hace todo el recorrido puedes hacer 2, 3, 6D C y viene por detrás ¿vale? entonces claro o por otro lado depende en qué distancia esté el oponente la nu va a buscar hacértelo desde una dirección u otra como veis esta lanza tira directamente en el suelo mientras que la otra te mantiene de pie muy importante ¿de acuerdo? esto es muy importante pero bueno aquí viene el juego ¿no? de hacerte D, D, overhead un D o un overhead D, D el bajo el otro bajo solo una D overhead y el otro bajo ¿vale? porque este obviamente a ver porque la continuación ¿veis? solo es el primer el primero de los 4D el que es overhead así que va a jugarte un poco con esto ¿vale? venga sigamos como veis esto es muy importante y como te va a ir presionando que ya entraremos como te llega a presionar pues ese cuando te va a entrar con el mixup de boom se puede llegar a ver ya lo veis que se puede llegar a ver si estáis atentos de la animación de Nu13 le va a ser difícil entrar llegar a entrar le va a ser bastante difícil en este tema lo que pasa que te tiene controlado y va a esperar el primer fallo que tengas para poder entrarte vale venga vayamos a más vayamos a más tiene ahora vamos a entrar en un movimiento que tiene aéreo ¿de acuerdo? que es este este golpe tiene varias utilidades este golpe si lo puede como viene desde el aire es un overhead ¿de acuerdo? obviamente esto no lo es pero este si que lo es ¿vale? ¿qué pasa? que aquí es donde viene la gracia que tú puedes hacer esto en Tiger Knee en Tiger Knee es hacer el input de 236 fijaros voy a dejar para que podáis ver el joystick fijaros como lo hago hasta arriba a la diagonal hago este cuarto lo hago hasta la diagonal y entonces me sale a ras del suelo y esto sí que es overhead entonces es aquí donde el U13 va a buscar ¿no? el cuando está cerca pues si te hace el el juego este ¿vale? lo habéis visto puedo hacerte el bajo o puedo directamente hacerte el overhead ¿ok? bien más cosillas este golpe voy a esconderlo de nuevo lo puede usar de cancel ¿vale? puede hacer esto y C y fijaos lo que pasa ¿vale? entonces puede hacerte ver que es un overhead y pegarte abajo porque tú tienes un overhead y pum un bajo lo puedes llegar a hacer de esta forma de usándolo de cancel ¿lo veis? es muy bestia esto a ver si me sale ¿vale? ¿lo habéis visto? todas las cosas que puede llegar a hacer gracias al al cancel este ¿ok? venga más cosillas la gracia también está que tiene una continuación extraña que si mantiene la D hace ver que hace el cancel pero realmente termina siendo un overhead entonces para los listos que reaccionan bien y se piensan que es el bajo ¿vale? que te hace ¿vale? puede puede hacerte un doble amago ahí ahora no me sale puede hacerte un doble amago y realmente es un overhead uy ahora no me sale chicos obviamente si entra el normalmente las nus van a buscar este van a buscar el largo van a intentar hacer el mix porque gracias a que es más largo pueden llegar a convear ¿vale? y como bien he dicho ya sabéis que pasa cuando una nus no te tiene de pie si una nus no te tiene de pie si una nus te consigue sacarte de esa situación de estar de pie si te pillan el aire o estás estampado en el suelo es donde puede llegar a convear fijaros ¿vale? y puede llegar a hacer el combillo combillos guapos ¿vale? puede llegar a hacer cosas muy muy chulas ah no ha salido ahora pero bueno ya vamos a explicar ¿vale? bien más cosillas tiene el aparte de este piño ¿de acuerdo? que ya lo habéis visto tiene un otro golpe muy 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 interesante ¿vale? que es este este golpe es un especial que se hace 2-1-4-D ¿vale? que es como una otra espada ¿de acuerdo? pum pum donde vendría el combo y te la tiro y mientras está tirando la espada puede hacerlo que dé la gana ¿vale? fijaros este golpe es un poco una trampa que si entra te da lo que buscas porque esta espada te derriba entonces al derribarte es donde ella puede convear ¿vale? a ver vamos a hacer por ejemplo este combo uop a mi no me sale uff venga vamos a probar de nuevo joder que malo que soy tíos vamos a hacerlo de nuevo otra vez vale para que os hagáis la idea yo he luchado mucho contra nu pero yo saberla usar ya veis que no ok puede hacerte lo que quiera aquí si lo sabe hacer ok vale como te lo estás pasando dicen vale este golpe tiene otra cosa añadida que si lo mantienes deja este agujero aquí que es la espadita y tarda un ratito en salir o también sale en el momento que tu pulsas una D de acuerdo o si tu mantienes el botón vale no una vez mantienes el botón tu cuando le das a una D sale entonces tu puedes llegar a calcular un poquito cuando va a venir esa espada y hacer un cross pues tú estás presionando y cuando lo tienes calculado pues que yo ya os digo que no sé cuando sale o incluso fijaros vale puedes llegar a hacer crossups interesantes porque cuando le das a una D sale la espada ok pues entonces esto sería un cross se lo está cubriendo porque es a CPU pero esto sería un cross por ejemplo luego también interesante que si lo dejas si tienes esta esta bola aquí no si tiene esta bola aquí pensad que es cuando el overhead que parecía que no se podía seguir que es este este de aquí que no se puede seguir que eso podría seguir en rapid de acuerdo es como tiene la bola y se activa cuando pulsas una D es cuando es cuando la puedes seguir entonces te va presionando pim 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 lo coloca te viene te hace un overhead y te sigue ok hay que vigilar con todas estas cosillas que son bastante chungas ya lo veis venga sigamos vale aparte de estas cosillas tenía algo más no vale a ver a ver luego es un personaje como veis como es de larga instancia si os convea pasa una cosa que aquí es donde no tenéis que cometer el fallo si os convea desde larga instancia no tiréis nunca al burs aunque tengáis la partida perdida porque le estáis regalando el burs mirad voy a grabar vale lo veis como hace todo el combo desde larga instancia que pasa que si me entra yo tiro el burs aquí la CPU bueno en este caso la otra yo no puedo cubrir lo habéis visto lo que ocurre así de que si os está conveando a esta distancia es una tontería porque yo por mucho que cubra me está regalando un combo de nuevo entonces el burs ni se os ocurra hacerlo nunca vale contra contra una que ya os esté conveando a larga instancia esto es vamos básico ok es muy normal que caigáis las primeras veces pero tenéis que quitaros de la cabeza es imposible o sea es un proyectil no le afecta para nada y como tiene la D que ella de ese punto a punto te está castigando lo veis tú tiras el burs aquí que ella te está conveando fijaos que lo tiras a esta otra punta que ella te está conveando así que las espadas llegan o sea el mismo combo lo puedo hacer en esta distancia ella es de larga distancia es un personaje el único sitio donde no puedo hacer este combo es aquí porque las espadas están detrás vale o sea es que este personaje es de larga distancia que pasa que aunque digáis está muy lejos tal no porque vas a hacer el burs y ella simplemente tiene que volver a hacer una D y como os va a pillar en el aire os va a poder hacer el combo tocho repito aquí es cuando no te puede hacer mucho combo pero si estás en el aire te lo hace gratis el combo vale entonces nanai ok bien más cosillas vale tiene un movimiento de shortryu vale que es este piño que no es shortryu ken vale no no sirve de wake up lo que sí que es es antiaéreo vale fijaros vale fijaros vale voy a hacer el antiaéreo normal vale esto es antiaéreo y el de shortryu ok fijaros que sale la animación del shortryu vale veis esta aura azul que está envolviendo a nu13 ahora mismo que se acaba de ir esto demuestra que esto es shortryu ken o que esto es antiaéreo vale que esto tengo invulnabilidad invulnabilidad allí en cambio para hacerlo de de wake up no sirve vale me entra un counter no sirve y eso puede llegar a servir muchas veces el antiaéreo como veis es bajito vale podría llegar a servir esta aunque no tenga inmunabilidad como antiaéreo esto a veces no llega pero este es el que llega por detrás incluso así que no tiene todos los movimientos perfectos para poder controlar el espacio que está encima es un recuerdo es un personaje zoner el sitio donde más más seguro estás es en el suelo y cerca pero en el aire o que si intentas correr saltar y tal que sepáis que os puede cazar fácilmente esta herramienta se usa sobre todo en esquina para combo vale vale fijaros ok es cuando se usa para combo aquí es para alargar los combos ok en cambio en mid screen ya no tanto no sirve para tanto pero sí que os explicaré por qué pero aquí es gratis vale y tiene aquí bastantes cosas interesantes a ver si me sale aquí era bueno ahora se enseñan más cosillas vale estos son los movimientos más básicos de los personajes y ahora vamos al movimiento más clave de todos es lo que me están diciendo el 6 ha tenido invulnerable antiaéreos aquí sí este es el que es invulnerable este es el antiaéreo clave de de no vale este es el clave el que se usa para todos antiaéreos aparte es el que viene combo pero bueno este este también obviamente si el oponente viene así tú te recuperas que te puede llegar a entrar bien no tiene que ser en counter en counter si fijaros si lo usa de antiaéreo este piño y entra un counter viene combo y aquí es donde te puede hacer daño ya os digo que no me sé la combinación de botones vale vamos a lo más importante además a la clave de nu13 vale al movimiento más yo creo que a día de hoy el que me parece el más importante que tiene en este juego y es el gravitation vale este golpe que crea aquí un campo gravitacional fijaros y que me sale una barra fijaos esa barra es muy importante esa barra que pone una G de acuerdo lo puedo hacer a corta distancia mía vale cerca mío a mid screen o sea medio o a largo vale tres medidas tiene vale este piño para que sirve lo primero la primera función que tiene y la más básica es a palo seco vosotros fijaros de acuerdo la CPU lo va a hacer fijaros esto es como corro crea un campo gravitacional que hace que sea más difícil correr lo veis si no está entonces va a jugar muchísimo con esto porque gracias a esto no consigue dejarte allí a ti que te cueste moverte y allí es cuando ella puede zonear y como no tienen buen no tiene buenos gunlings para seguir las presiones cuando te da tiempo digamos para volver a zonear ¿qué pasa? que obviamente es un especial y lo puede usar de esta forma vale ok me encanta el diseño de gravity es único respecto de cualquier otro fighting game es posible posible entonces es muy interesante esto es muy muy interesante fijaros sobre todo en el tema de volar vale como tengo que hacer dos air dashes para llegar a superarlo es muy jodido esto es muy jodido vale pues el gravitation aquí tiene otros usos fijaos recuerdo fijaos lo que tarda en recuperarse una vez lo usas pero también no si os habéis fijado en el combo que he hecho antes y repito si te entra de cuando estás de pie no te puede hacer mucho ahora es cuando voy a corregir y sí que te puede hacer y os voy a explicar cómo una de ellas es la más básica que es haciendo un rapid vale yo te he entrado con no ahí vamos a hacer pom 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 vale te hago la rueda vale te hago la rueda y rapid y como soy de larga distancia me da igual la rueda o sea me da igual donde te envíe que voy a poder seguir conveando ¿veis? este es el combo más mítico que tiene nu13 desde toda la vida básicamente te entra con el over te entro así también ¿vale? lo que pasa que lo interesante es hacerlo con el 236 el normal para que te levante y pueda convearte ¿vale? con rapid te puede convear como quiera ¿qué pasa? que también tiene una cosa bastante útil ¿vale? que es que puede usar gravitación como especial y fijaros que puede cancelar la animación de gravitación por cualquier piño ¿lo veis? incluso gravitación lo puede utilizar de dice ¿qué significa esto? ¿vale? que puedes usarlo de combo de esta forma ahí perdonad ahí justo cuando haga hit ahí ¿lo habéis visto? tiene que estar más lejos voy mierda voy a hacer de nuevo ¿vale? lo habéis visto si está lejos puedo llegar a hacer el cáncer no ha entrado pero esto entra lo voy a hacer de nuevo otra vez no me entra ahora ¿vale? lo habéis visto como ha entrado entonces aquí es donde vendría el combo pues incluso puedes llegar si has entrado bien puedes llegar a hacer esto fijaros ¿habéis visto? he cancelado esto la animación de siempre siempre que que pueda hacer gravitación te puede hacer combos ¿de acuerdo? el problema lo tiene por ejemplo con este pero si que podría a ver si me sale no puede no puede lo voy a intentar a ver no no podrá ah pues si que puede ¿en serio puede? vamos a probarlo ¿no? mira si que puede ¿lo habéis visto? si si lo que pasa que a ver si me sale lo que quiero probar no el problema que tiene vale aquí tendría que saltar vale si voy a hacerlo de nuevo ah si como veis es un poco complicadillo como veis es un poco complicadillo pero poder puede y aquí vendría el combo de las narices vale obviamente como veis si yo hago gravitation en el momento en que le derribo haces que el gravitation el personaje suba un poco hacia arriba o incluso no se vaya a la otra punta ¿lo veis? claro aquí en esquinas cuando puedes hacer cosas como esta vale entonces vienen cosas interesantes o incluso esto entra creo que si a ver si veis aquí vienen cosas interesantes vale lo dicho como veis es difícil dominar porque tienes que saber cuando va a entrar esto en combo por la distancia que tiene es muy difícil llegar a optimizar bien a lambda en el tema combos porque es muy difícil hacer el calcular cuando va a entrar este en combo aquí por ejemplo por la distancia en que voy a entrar ahora no entra y por la distancia que hay aquí este entra es muy difícil saber cuando va a venir cuando va a ir bien el de delante y el de atrás para convear es mejor el de atrás porque si entra es cuando puedes hacer el gravitation correctamente y seguir el combo en cambio si está cerca es mejor hacer este y convearlo también como puedas a ver si entran las cés no tienes que hacerlo con las cés a ver pam 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 así es es muy complicado pero ya veis que se puede ¿vale? es la forma que tiene para hacerlo de gratis ¿de acuerdo? lo que pasa es que ya os digo yo no me conozco del todo no sé cuáles son exactamente los combos de lambda digo de nu13 en esta edición pero son más o menos como veis de esto trata el muñeco ¿vale? en dificultad ¿cómo estaría el muñeco? el nivel óptimo es saltilla yo creo que nu es uno de los personajes difíciles de usar que a corto plazo las cosas fáciles que tiene que tiene por ejemplo hacer el combo con rapid es sencillo ¿vale? o sea este no es difícil este es muy asequible el problema está cuando tú quieres optimizar el tema para hacerla buena para hacer buena a nuke es poder hacer esto con el gravitation esto es lo complicado ¿vale? porque como bien digo es saber en qué sitio la pantalla está etcétera no es lo mismo que tirar un rapid como veis es difícil y todo tiene que ver con la distancia en que entras ¿vale? todo tiene que ver con la distancia que entras es bastante complicadilla yo os recomiendo que os miréis a Yoshiki si os gusta el muñeco vais a flipar todo lo que hace vais a flipar hay un recopilatorio en el canal de Burrecap que es brutal ¿en qué se diferencia de la que parece un clon? la semana que viene vamos a hablar del apda hoy nos centramos con nuke pero hay muchas cosas hay muchas cosas que la diferencian bastante vale obviamente lo dicho si te llega a estampar también lo sigue el combo es lo que os he explicado antes ¿no? claro la gracia también está en que te hace el mix up ¿no? con este con este piño etcétera etcétera pero es un muñeco que hay que tener paciencia para entrar y sobre todo tú cuando enfrentas contra ella también tienes que tener mucha paciencia tienes que tener movimientos antiproyectiles tienes que tener muchas cosas y si no pues paciencia acercándote pues una de las mejores cosas que puedes hacer es estar así pues te acercas con un super salto y barrier siempre para poco a poco poco a poco no jugándotela porque siempre que va a parecerle y recordad esta frase cuando le parezca que te mueves va a disparar ¿vale? ella va a disparar eso es una broma que nosotros tenemos ¿no? que es como me parezca solo que me parezca que mueves un músculo te disparo pues es lo que hace nutrirse ¿no? solo que le parezca que hagas un movimiento ¡pum! te va a tirar una D entonces tienes que ir saltando con la B a la Rier acercándote y ¡pum! y llegar una vez la tienes pues ir a saco pensad también de que tiene solo tiene una forma de levantarse en Wake Up que es con el super este super sí que es totalmente invulnerable ¿de acuerdo? fijaros ah pero lo habéis visto ¿no? cuál es el fallo que tiene que es invulnerable pero si buscáis bien un movimiento que no que esté suficiente cerca falla y le entra un counter así que tiene que saber proteger muy bien ¿vale? tiene que saber proteger muy 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 bien este personaje otra cosa bastante interesante y que bueno se ve algunas veces es que este movimiento el 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 EA el el Exit Axel el super que tienes cuando estás en Overdrive lo puede usar de punta a punta la pantalla ¿vale? bueno punta a punta pero aquí entra ¡chuu! entonces si estamos jugando contra un zoner por ejemplo y estamos en Overdrive ahora que vemos que nos dispara ¡wipa! ahí lo podemos hacer en forma más increíble también mola mucho la animación de Nu cuando lo hace ¿veis? hace bajar mola un puñado he visto algunos combos chulos con Overdrive que no me acuerdo cuáles eran pero sé que cuando estabas saltando por ejemplo a ver si me es puede llegar a hacer a ver ah vale ya sé como lo hacías así era así era así 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 lo he visto te hace el combillo de marras por ejemplo ¿vale? y esto llega a entrar a ver si me sale mola un montón esto vamos a probarlo vamos a probarlo otro detalle es que el nombre de sus ataques son coches son nombres de coches de la anu si mierda no me sale ahora a ver vamos a hacer una versión para tontos ah no me sale vamos a dejar ay mierda había activado y le he dado al botón de reset lo vamos a hacer de nuevo ah que tonto soy no me sale está demasiado cerca creo no pues tengo que estar cerca vamos a probar de nuevo ¿vale? es que me he picado lo quiero hacer pero bueno el caso es que esto entra mola un montón ¿vale? vale a ver que dice para aquí la gente ¿qué gana en overdrive el personaje? el personaje gana en overdrive que sus deaths son mucho más fuertes pues que salen más espadas entonces puede bueno hace más de todo hace más daño y obviamente puede llegar a hacer cosas como esta puede llegar a hacer cosas fuertes los deaths son más fuertes esto te hace rebotar ¿ves? entonces todas las deaths son más fuertes hay mejores combos etcétera no creo que sea algo el overdrive que tenga alguno que sea algo digno de mención en tema de cuando una vez la activa simplemente lo activa se hace más fuerte el tema de las deaths te puede hacer más cosas pero en tema de mixups y tal no es algo a tener en cuenta ¿vale? es más en combo normalmente normalmente puede hacerte pues mejores cosas y básicamente creo que no me dejo nada en tema gameplay del personaje es difícil de empezar a jugar con ella y es difícil saberla afrontar ¿de acuerdo? yo mi consejo que os doy es que os fijéis con sus animaciones vais a ver antes que ella hace este movimiento para hacer el overhead que si intentáis reaccionar a overhead que se puede ¿vale? con las espadas pero si miráis fijamente a nu vais a ver claramente cuando hace el overhead o cuando hace el bajo ¿vale? yo es lo que hago normalmente me fijo en nu y no en las espadas que me están llegando y sobre todo tener en cuenta este golpe cuando tiene este golpe todas las cosas que puede llegar a hacer gracias a este piño ¿vale? y esto en tema gameplay es nu 13 creo que bueno no me dejo nada no sé si alguno cree que me he dejado algo pero creo que no me dejo nada estoy haciendo remiando las notitas no sé ¿qué os ha parecido? ¿qué os parece el personaje? ¿eh? ¿lo qué? ahora vamos a hablar de la historia y vamos a hacer la sección de lore porque supongo que queréis saber sobre nu 13 algunos de vosotros ¿no? así que vamos a hablar un poco del lore del muñeco vamos a buscar una imagen por aquí de que salga nu sin ser los spoilers finales sobre todo aquí está pegándose con Naoto y aquí contra Izanami miradla como mola y la última era en el último arco era contra mu es una pasada ese personaje venga vamos a poner esta que me ha gustado mucho que la vemos sin el visor y tal a ver que dicen el personaje es un keko y bisturi yo cuando juego a un nivel muy básico nu mu me resultaba imposible acercarme no sé Mike pero parece divertida a mí me gusta como cambio el concepto de zoneo respecto a que sería la idea clásica de Capcom hace un Toyota Subaru es que no me acuerdo de cuáles son pero sus movimientos son que si Astraea que si no sé qué tienen todos nombres de coches si miráis a la wiki vais a ver que cada uno como tiene que ver todos sus movimientos son alguna marca de coche no sé qué Astra me hizo mucha gracia esto venga vamos a ir al lore este personaje fue el primer boss del primer juego de Black Blue siempre ya habéis escuchado su tema musical es muy apocalíptico muy de voz no no 13 como podéis intuir no es humana es lo que se llama una prime field por eso quería contarla ya hoy para que sepáis lo que es una prime field son comúnmente conocidas como las Murakumos o Murakumos está mal dicho porque realmente Murakumo es el arma de ella todas esas espadas el traje en sí como se transforma porque ella va con una túnica va como con un si va como como decirlo como sería cariño con lo que va con una capa ¿no? va vestida normalmente en U13 y aparece una espada detrás y eso que le da este mayote este traje y con las espadas esto todo esto es lo que se llama la unidad Murakumos es una de las 10 armas agenda y esa vamos a hablar otro día de ella pero se llama comúnmente Murakumos pero está mal dicho realmente es ella es una prime field su misión en Gamity Trigger ella es para que nos entengáis para los que hayáis jugado a Guilty Gear son lo más cercano más parecido a los Gears en tema en tema lore bueno en tema más de películas quizás lo que más os suelen sea como un rollo Terminator o sea son seres creados por el hombre que bueno que los usan para bueno para luchar o para hacer hacer determinadas misiones entonces su misión es proteger la puerta el gate que se llama de donde ocurre cada miti Trigger allí en el gate está escondido pero está allí una puerta que da acceso al mundo al caldero que es donde se encuentran las almas es donde digamos comúnmente conocido por nosotros el infierno pues es donde están todas las almas allí simplemente lo protege que es una prime field las prime fields son unos seres que creó la humanidad que los creó dentro de ese mundo dentro de ese mundo de las almas para que hubiese algo para ponerse en contacto con lo que había allí más allá porque si un humano se lanza allí al caldero las repercusiones son horribles si habéis visto como es Aracune pues terminan bueno si termináis como un Aracune habéis tenido suerte entonces ellos estos seres están creados directamente y allí dentro para que la humanidad trabajaba con máquinas y todo para que puedan aprovecharse del poder que hay allí etcétera etcétera este personaje Nu13 como tal Nu13 la crean tres veces las dos primeras veces es antes de que ella pueda tener un cuerpo que Ragna cuando empieza su historia se dedica a destruir los sitios donde están creando a estos seres y la mata dos veces o sea va a otras ciudades y es donde la mata antes de que ella nazca pero ella como conciencia lo ve esto es un detalle muy importante la tercera vez al tercer intento que hacen para crear a Nu13 es donde sale de verdad el personaje tiene un cuerpo etcétera 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 bien hay un personaje que es Aya que es la hermana de Ragna que me parece que hablamos de ella cuando explicamos a Ragna que ese personaje la capturan los malos y a partir de ella hacen a las tres prime fields de este juego las tres últimas prime fields es la que sirve como boceto para crear a lambda nu y nu 13 la 11 a 12 a 13 nuestros personajes son jugables en el juego ya vamos a hablar de ellas el caso es que Ragna obviamente no puede hacerse la idea de que estén experimentando con con Saiya así que se dedica a destruir esos experimentos lo que no sabe es que son seres vivos bien como nu 13 como parte de experimento que ha salido a partir de Saiya tiene una parte de su alma y más que recuerdos que pueden tener recuerdos más que recuerdos ella que es la más máquina de todas ella es la que más bien ha salido la que han creado que es más robot para decir una forma no son robots son humanos pero es la que más tiene esa personalidad robótica más que recuerdos no pero sí que tiene ligeros sentimientos que tenía la Saiya la original entonces el sentimiento que tiene es amor hacia Ragna ¿qué pasa? que con todo lo que ella ha vivido lo único que ha entendido es que Ragna viene a matarla es una forma de que entiende de que si la mata es porque la quiere entonces ella entiende que si mata a Ragna será por demostrarle su amor porque está loca el personaje se vuelve loco si esto ya es otra cosa pero es su forma de expresarse es su forma de expresarse porque es realmente lo que ha aprendido por culpa de haber muerto dos veces a manos de Ragna otra cosa que tiene es que ella solo ha tenido odio porque es el momento en que dicen ¿qué sentido tiene? bueno pues porque ella tal como nacía y veía a Ragna lo primero que veía era a Ragna y Ragna la mataba entonces ella no muere como tal pierde su cuerpo y no muere entonces digamos que ha desarrollado una personalidad que lo que busca es como vengarse pero a la vez le mola le gusta exacto el personaje es lo que está diciendo mi chica es que no tiene una mente desarrollada no es un robot es como si hubiese cada vez nacer está asimilando lo que son sentimientos bien odia toda la humanidad lo único que crea es odio porque pasa muchos años viendo a gente experimentar con ella y los experimentos que lo hacía en el momento en que la creaban y todo son muy dolorosos son altamente dolorosos y lo único que siente es dolor y miedo hacia las personas que mientras estaban creándola que ya está inmóvil viendo como la están creando le están dando un cuerpo y cuando el momento que parece que se puede mover es cuando ve que aparece Ragna ella se pone contenta porque aparece la persona que siente sentimientos hacia ella que la mata entonces la tercera vez que sale por fin que sale ella lo que tiene es un odio hacia la gente muy bestia y lo que busca digamos es destruir a la humanidad porque no le por todo ese odio que ha desarrollado hacia la humanidad entonces ella tiene una forma de destruir la humanidad y es que por una cosa que ya vamos a explicar más adelante es que si se fusiona con Ragna si coge a Ragna lo mata y se fusiona con él que es uno de los finais que más se ve en el Kalamity Trigger que siempre termina Kalamity Trigger de esa forma se convierte en la bestia negra y destruye el mundo ¿vale? entonces siempre que ocurre esto el mundo se reinicia ya vamos a explicar más adelante ya os digo vamos a explicar por qué pero es lo que busca y lo consigue más de una vez matar a Ragna fusionarse con él y convertirse en la bestia negra que gracias a ser la bestia negra puede destruir el mundo bien ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? os he dicho lo que tiene los recuerdos de Saiya este personaje también otra cosa que se atrevieron mucho a hacer en su día ahora ya parece que todo el mundo lo puede hacer en todos los juegos pues este personaje como no entiende mucho de sentimientos y tal y tiene una obsesión hacia Ragna que no sabe qué tipo de amor es porque como ya lo ha dicho mi chica no está es un ser que acaba de nacer está experimentando sentimientos no sabe exactamente lo que es todo tiene cuando juega cuando lucha contra Ragna tiene todos sus diálogos tienen connotaciones sexuales así con doble tono con tono así oculto que bueno está hecho a Drede para bueno pues ya os podéis imaginar para parte de Picard pues tiene ese porque tiene esa doble personalidad en que esta personalidad de soy un robot que obedezco órdenes pero cuando veo Ragna me vuelvo completamente loca me río como una yandere y lo que busco pues es esto es estar con lo que quiero con mi amor que no sabe si es un amor de hermano o un amor de pues más de atracción ¿no? y ella pues habla de esta forma que para demostrar digamos que no tiene bueno confunde sentimientos no sabe exactamente cómo expresarse ¿no? ¿Es la framefield que va a suceder yo? es la framefield que salió mejor vale tiene obviamente como ya he dicho tiene una persona tiene también una personalidad muy asesina si algo está cerca de Ragna cuando está Ragna saca su personalidad así ¿no? más asesina y si hay alguien alrededor es cuando saca una personalidad 100% asesina que es del pago déjame a mí con él que nos queremos matar que es la forma de expresar este amor bien aquí están diciendo por Ragna quizás si buscáis encontráis algo no lo sé aquí ya vale este personaje muere en cada Mitty Trigger la consiguen matar consigue de bueno consiguen asesinarla cae en el caldero y se pierde en el caldero ¿vale? ¿qué pasa? que como bien he dicho querían que terminase allí pero en Gros Fantasma este personaje vuelve se auto reconstruye porque al ser una Prime Phil y al entrar en ese mundo donde hay almas ella se auto reconstruye y digamos de que los malos consiguen poderse apoderar de ella pero que ese sentimiento de de Saiya que tenía pues lo haya perdido un poco más lo haya perdido esos recuerdos esos sentimientos y empieza a vivir más como un ser nuevo ¿vale? eso es lo que también buscan un poco los malos para que así ella no se vaya fuera de de control y a partir de Gros Fantasma empieza todos los personajes que la ven empiezan a ver que este personaje empieza a moverse ya no por órdenes o por ese sentimiento que no entiende sino que empieza a desarrollarse un poco más si os gustan estas películas porque yo siempre he dicho que la historia de Ragna y las Prime Philz Noel, Nu y Lambda son ya lo dijo Maurice tantos sacadas de Blade Runner si os gusta Blade Runner os gusta Agostín de Shell ¿no? que son este o incluso Alita Ángel de Combate que son este tipo de personajes que son androides o humanos ¿no? que están buscando un poco el sentido de la vida e incluso aprendiendo a saber que son los sentimientos pues empieza así este personaje a moverse y hasta ha llegado un punto en que casi podríamos decir que decide tomar una decisión que es luchar por lo que ella digamos para conseguir su sueño que es estar junto con Ragna simplemente porque sabe que es la razón de su existencia como bien he dicho llega termina enloqueciendo es un personaje que con esta premisa enloquece completamente y ya no os digo lo que pasa en este juego por si os queréis jugarlo si tenéis dudas de quién es su creador la crearon entre Relius y Kokonoe como bueno fue Relius que tenía a Saiya original para poder hacer esas creaciones y si te podía bueno podía crearla fue quien hizo un intercambio con Kokonoe para que le enseñaba lo que era una prime field creaban esta prime field que por fin tendrían algo para tener en contacto en el mundo ese de las almas a cambio de algo que tenía Kokonoe que ya lo vamos a hablar en su día entonces esto más o menos es Nutrece y las prime fields es un poco difícil de explicar y más o menos también busco un poco que tengáis esta confusión porque obviamente cuando vimos por primera vez este personaje la forma en que hablaba y todo en el primer juego claro todo el mundo nos dejó un poco confuso qué era y a qué se refería con todo lo que estaba hablando entonces si os habéis quedado un poco confusos es normal es normal pero bueno básicamente también es lo que busco a la hora de explicar este personaje porque más adelante queda ya todo viene bien atado y bueno básicamente estos Nutrece espero que os haya quedado claro que lo he explicado bien aquí tengo a mi chica que es la que lo valora así que si si os gusta Nutrece y queréis bueno queréis queríais saber más sobre el personaje por si os ha gustado y queréis saber queríais saber más sobre la historia pues esto es su lore así que bueno dicho esto chicos ya vamos a seguir explicando más cosas os veo este viernes en el Sacred Dojo y bueno espero que os haya molado todo lo que habéis visto no sé si a alguno le he vendido personaje o si no sabía cómo enfrentarla si le ha servido este tutorial entre comitas y bueno a ver vale me están preguntando una preguntilla que no puedo estar todos los miércoles dime Dolores Crotal cuando toca Valkenheim lo tengo apuntado pero no ahora mismo a corto plazo voy a colgar pronto la lista de 4 en 4 y tal ya os digo que la semana que viene voy a explicar a Lambda porque es muy parecida pero bueno que sepas que está en la lista Valkenheim personajes que no están en la lista pero bueno que posiblemente pronto lo puedas tener ya te lo diré aquí me están diciendo felicidades por tu cumpleaños muchas gracias a mí me molo cacho desde que la vinca la miti traiga me están diciendo y bueno ya avisaré por Twitter cuando bueno voy a intentar tener la lista hecha bien pronto así que bueno gente muchas gracias espero que os haya gustado os recuerdo a todos de que a todos suscriptores vais a participar en un sorteo de un Black Blue Tag Battle de Playstation 4 con todos DLCs así de que no dudéis en suscribiros si tenéis ganas me están preguntando cuando toca Noel pues como bien ha dicho mi chica antes yo pensaba hacer Noel porque claro es un personaje que se tiene que explicar y tal pero como bien dice mi chica todos los viernes normalmente la veis la veis y sabe yo creo que es fácil bueno se ve mucho un personaje así que la dejo para las últimas entonces Sacred Hype for the Shaken Dead Cents 3 el remake unas ganas brutales tío pero brutalísimas madre amor hermoso que hype me ha dado es uno de mis juegos favoritos de todas las historias videojuegos Final 7 remake bueno entre Final 6 y Final 7 el Shaken 3 y el Terranigma que son mis juegos favoritos y el Parasity 1 que son mis juegos favoritos me han anunciado Final Fantasy 7 remake y que el Shaken 3 se me vuelvo loco tío me vuelvo loco pues bueno gente ahora sí me despido nos vemos este viernes muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima mal Chau